No sabes lo que es quedarte sin pelo. Es mejor morirse. Podría haber un asesino en serie suelto. ¿En una competición de peluqueros? Podrías ser tú. ¿Lo has matado? ¿Y cómo saben que lo han matado? Le habían arrancado el pelo. Joder, ¿y está bien? Si está bien... ¡No! ¡La palmó! Los muertos me persiguen. Lo único que quiero es cortar pelo. Pero caen como mosca. ¿Cómo le cuento a su novio que lo han descabellado? Respuestas cortas, René. Les da igual la permanente. Y yo pensando que éramos simples peluqueras. Lo tiene amañado. ¿Sonríe y ya es una gángster? ¿Amaña esto? ¿Mata a sus rivales? Ahora sí quiero ese descanso. El pelo es la corona. Que nunca te quitas. ¡Hoy la tienes! ¡Spray de pimienta! ¡Es un bote de 3M, loca del coño!